Hola amigos, este es un nuevo video donde estare mostrando los trompos bailadores que en este caso es una pokebola como pueden observar y aquí está su palanca, lo primero que vamos a hacer va a ser ponerle y darle cuerda aquí adentro le damos cuerda dando vueltas, vueltas y otra vuelta, se sostiene solo y ahí tiene su botón para que active así que vamos a empezar lo de aquí para que vaya caminando, 1, 2, 3 se va yendo y se fue sigue girando bueno, ya pudieron ver como da vueltas, pero caminando se prenden luces de aquí y sería todo, un buen recuerdo y que va la colección bueno amigos, goodbye